Tocayo Pedro Alonso Para acá se convirtió en una variable de control para las decisiones de todos los días, no solo las de la FED, sino para todos los demás, que de una u otra suerte estamos involucrados con la economía, nosotros que salimos a hacer la economía todos los días a la calle. Bueno, ayer se reportó el tercer trimestre del producto interno de este país. El dato es un crecimiento anual, o sea, contra el tercer trimestre del año pasado de 6.9%. Esta cifra que, bueno, para nosotros puede sonar enorme y alucinante, pues para los chinos no lo es tanto. No, no lo es. Quiero decir que es malo. El pronóstico del Fondo Monetario Internacional está en 6.8%, el de los nombres chinos está en 7%, así que, bueno, yo insisto, es algo que se parece a lo que los pronósticos estaban poniendo en la mesa, ¿no? Sin embargo, desde luego es algo que no deja de preocupar y de llamar la atención, por dos razones. La primera es porque, bueno, estamos a mediados de octubre y ya tenemos un dato de septiembre. Esto, pues a lo mejor tiene que ver con lo que decimos por muchos motivos o en diversos campos, que prefiere uno, ¿no? Si velocidad o precisión, yo esperaría que en este caso no se esté sacrificando la precisión por la velocidad, ¿verdad? Porque el dato es muy oportuno, pero normalmente, pues yo diría que este tipo de datos no se, como se dice, no se exponen al público tan rápido. Y el segundo, pues es una preocupación directamente vinculada con los precios de las materias primas, incluido el petróleo que tanto nos importa a nosotros, porque, bueno, pues sabemos que China ha sido un consumidor de este tipo de bienes y, evidentemente, pues esta situación de bajo crecimiento en ese país, pues apunta a que los precios de las materias primas, insisto, incluido el petróleo, pues no se recuperen todo, ¿no? Sí, claro. Esto, bueno, también yo creo que tiene que ver mucho con lo que todos hemos estado siguiendo en los últimos tiempos en relación a los tipos de cambio. Como seguramente ustedes, amigos del auditorio, ya se dieron cuenta, pues el dólar aquí y en otras partes del mundo se ha venido depreciando en las últimas semanas, pues en alrededor de 3, 4, 5% en el caso del peso mexicano. Y esto, bueno, pues tiene que ver, por supuesto, con la expectativa de la tasa de interés en los Estados Unidos. Aquí sabemos que no hubo una decisión para subirla en el mes de septiembre, como muchos pensábamos que iba a ocurrir, y ahora los meditados especulan con la situación de si será en el mes de diciembre, porque, bueno, todos creo que descartamos que sea en octubre. Entonces, bueno, la especulación está alrededor de que sea en el mes de diciembre. Sin embargo, pues también hay una parte importante de quienes nos dedicamos a estos temas que pensamos que pueden ser hasta el mes de marzo, por ejemplo. Si esto fuera así, yo diría que el mercado y mucho de la economía global es otro. Van a cambiar muchas cosas. Yo el otro día hacía esta pregunta, o me hacía esta pregunta y la compartía con mis lectores, en el sentido de, bueno, nos hemos imaginado a un mundo en donde el dólar, en lugar de apreciarse continuamente, se deprecie continuamente. Y esto no es ninguna fantasía. O sea, el dólar ha pasado por largos periodos de depreciación importante en su historia y particularmente en los últimos años en donde hemos visto gran volatilidad en los mercados. Entonces, esto que está ocurriendo en China, por ejemplo, sí tiene que ver con la valuación del dólar en el mundo. Y particularmente tiene que ver con la valuación del dólar en relación a divisas como la nuestra, las divisas emergentes, que son las que más se han visto afectadas, con la baja de precios de las materias primas, con la amenaza del alza de tasas de interés a la alza, que supone un mayor cargo financiero para estas economías y, por lo tanto, un impacto en su valuación. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, China no está tan lejos. Como decía yo, o como escribía yo ayer, esta semana los mercados empiezan en Asia, ¿verdad? El mundo voltea hacia esa región, pues por el peso que tiene sobre todos nosotros. Aquí en México esta semana vamos a tener varios datos que yo creo que hay que seguir. El primero es el de la inflación el próximo jueves, la inflación de la primera quincena de octubre. Banco de México ha insistido en que la tasa de inflación de este año va a estar por debajo del 3%, lo cual es bastante probable. El tipo de cambio no ha incluido, no ha pesado todo lo que mucha gente pensábamos que podía incluir en la inflación. Y no lo ha hecho, pues porque en realidad pareciera que no está teniendo este impacto más que en algunos bienes muy directamente ligados al tipo de cambio, ¿no? Esa es una parte. La otra parte es que hay otros elementos, como puede ser la propia tasa de interés, que han disminuido en relación a otros años y por lo tanto abaratan también los costos generales de la economía, ¿no? O sea, no hay que perder de vista que en la economía hay algunos precios claves. Desde luego uno es el tipo de cambio, pero hay otros como la tasa de interés o el salario o la energía, que también siendo claves tienen un... En este caso, en el caso de México, han tenido un efecto diferente al del tipo de cambio. Desde que no han subido, han bajado. Y la otra cosa que por ahí luego uno no contempla es que, por ejemplo, el peso de las materias primas, aún cuando estén valuadas en dólares, han bajado tanto de precio que no tienen un impacto a través del alza del tipo de cambio, sino tienen un efecto a través de la propia baja de las materias primas. Y entonces eso tiene un impacto, pues yo diría, negativo. Negativo, tendido hacia abajo para la evaluación del tipo de cambio. Entonces la inversión de esta primera quincena seguramente será relativamente baja, sobre el punto 4%, etcétera, ¿no? Esto también es importante una vez más para cuestiones de valoración del tipo de cambio, porque inevitablemente las tenemos que comparar con las de Estados Unidos, que sigue siendo extremadamente bajas. La inflación de los últimos 12 meses en Estados Unidos es cero. Y la verdad es que no se ve cómo vaya a repuntar hacia los niveles de 2% que en aquel país. Es el objetivo de la tasa de interés como en México es 3%, allá es 2%. Entonces está muy lejos. En términos generales, sí vale hacer notar que la inflación subyacente en Estados Unidos, esta medida de inflación a la que se le quitan los efectos de los alimentos y la energía es 1.9. O sea, sí está muy cerca del 2%. De tal manera que si hubiese en el futuro próximo una situación que implicara que la gasolina, por ejemplo, no sube más en Estados Unidos o no baja más en Estados Unidos, pues la inflación sí se va a notar más o menos rápido. Y el otro dato que tenemos ya el viernes es el dato de empleo, que es uno de los temas que a todos nos preocupan, porque el final del camino tiene no solamente un alto impacto económico, sino un alto impacto social. Nosotros hemos compartido muchas veces una idea que yo tengo desde hace mucho tiempo y que yo siempre digo que el trabajo para nosotros es un pilar de nuestra identidad. Cuando tenemos el trabajo, por la razón que sea, pues en el paso del tiempo empezamos a desarrollar conductas neuróticas. Y bueno, a nivel social ocurre más o menos lo mismo, la pérdida de empleo a nivel macroeconómico. Pues al final, más allá de los problemas o de los impactos meramente económicos, se empiezan a tener un impacto social y todas las manifestaciones que vemos a partir del desempleo, como puede ser la violencia, el crimen organizado, y en fin, todo este tipo de manifestaciones antirsociales, pues son respuestas, vamos a decirlo así, respuestas neuróticas de la sociedad. El dato del empleo del próximo viernes va a ser muy importante seguirlo por estos motivos. Sabemos que la economía no está en su mejor forma para llegar a aquella mítica, porque yo creo que ahora sí es mítica, cantidad de un millón de empleos al año, estamos en alrededor de los 600 mil empleos, y muy probablemente si la economía mejora en algo, pues para el próximo año pudiéramos aspirar a 750 mil empleos. Pero por lo pronto, pues yo me conformaría con eso. Y por último, en el lado de los mercados, pues han tenido un muy buen desempeño. Nosotros hace algunas semanas decíamos que así se veía, y que no había que dudarle mucho y meterle la mano. Probablemente, con el dato de China, y en general por lo agresivo de la alza, van a tener unos días, quizá un par de semanas, de un movimiento no tan intenso a la alza, más bien desplazándose a la, pues no necesariamente a la baja, yo diría lateralmente. Y que, bueno, estas situaciones para lo que sirven en los mercados es para darle orden al portafolio, a lo que uno ha venido haciendo, y aprovechar algunas oportunidades que se pueden presentar tanto para vender como para comprar. Entonces, pues yo los animo a que no le pierdan la pista a estos eventos, porque pues finalmente son una mecánica totalmente normal de aprovechar estas situaciones. Pues muy amplio el panorama, muy interesante, y sobre todo con un dominante en el que China sigue siendo un factor, y nosotros volteamos a verlo. Un país que ha crecido de una manera, para ellos, moderada en este tiempo, y ha traído por consecuencia reacciones en todo el mundo. Como siempre, querido Tocayo, te agradezco muchísimo tu participación. Gracias a ti. Ya estamos en comunicación contigo y constante. Claro que sí, un abrazo. Gracias, gracias por este reporte de lo que aquí Pedro Alonso nos ha comentado.